Y este 31 de octubre no te puedes perder desde este escenario del Pozón, del Saladillo Gaitero del Pozón junto a un despliegue tecnológico de iluminación, sonido y mucho más celebrando la bajada de nuestra santa patrona la Virgen de Chiquinquirá y acompañando a uno de los grandes de la gaita como lo es el gran Danilo Enrique Badell Cobra tu acceso a través de www.gealtel.com ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde? Voy pa'l Pozón, el sitio de tradición de la familia azuliana y se goza con ganas y se forma un gran festón Vámonos pa' allá que quiero gozar en octubre 31 Vámonos pa' allá que quiero gozar como el Pozón no hay ninguno Vámonos pa' allá que quiero gozar como el Pozón no hay ninguno Vámonos pa' allá que quiero gozar como el Pozón no hay ninguno